Salta a afuera un rato, lo aprendamos un rato Hablamos un rato y luego vamos a mi cuarto Salta a afuera un rato, lo aprendamos un rato Hablamos un rato y luego vamos a mi cuarto Salta a afuera un rato, lo aprendamos un rato Hablamos un rato y luego vamos a mi cuarto No tengo tiempo pa' darte, dicen que van a matarme Pero no van a cazarme, después que entrené voy a buscarte Fumando buena pero intento relajarme Cuando me estoy fuera de ese alcance Como en tu cabeza que está muy distante Te mando a tu tema ya distante Llamas y pregunto a que donde yo estoy Que si tengo un hueco libre hoy Y yo feliz porque he salido de ti Pero no sé qué decir Si quieres cancelo mis planes para poder ir Yo también si quieres te puedes venir conmigo Vamos a dar la mano al bar y tú con todos mis amigos Cuando ella me baila No quiero un llanto, eso es que me sueltas cuando canto Vamos a bailarlo y luego salte fuera un rato Salte fuera un rato, lo aprendemos un rato Hablamos un rato y luego vamos a mi cuarto Yo no tengo tiempo pa' darte Dicen que van a matarme Pero no van a cazarme Después que entrené voy a buscarte Yo no tengo tiempo pa' darte